Se acabaron las campañas electorales de aquel 5 de octubre pasado, donde candidatos de los diferentes municipios ofrecieron de todo y para todo a su pueblo para ganarse el voto que tanto buscaban, promesas con mejoramientos de obras, pistas y veredas, pero sobre todo la cancelación de pago a proveedores y trabajadores que apoyaron en aquellas caminatas de campañas de algunas autoridades que hoy se hacen de la vista gorda con sus mismos trabajadores. Pues así es, arengas que exigen el cumplimiento de pago de algunos de estos proveedores y trabajadores de las diferentes municipalidades. En esta oportunidad, la municipalidad de Ponchana sí que está con serios problemas, ya que desde que su alcalde Juan Cardama, conocido como Juanito Tupata, perdía las elecciones, se olvidó de todos estos servidores que apoyaron a diestra y siniestra la gestión de este desaparecido autoridad, pues Juanito ya no Tupata, porque según esos vecinos, ya están cansados de ser burlados por los funcionarios de esta comuna. Ellos exigen que se les pague desde el mes de agosto. ¿Cuánto y cuándo vienen pagando ustedes? Bien, desde medio de octubre. ¿Ustedes trabajadores CAX? Sí, y estamos esperando por la liquidación, nos vienen diciendo mañana, 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 pero no hay ni cuándo. ¿Ustedes vienen a esperar constantemente y no le dan ninguna respuesta positiva? No, señor. ¿Háblalo con el gerente general, señora? Sí, estamos para hablar con él, estamos esperando para entrar con él a hablar. ¿Usted, maestro Igualito, viene a cobrar su liquidación, no lo vienen pagando? Sí, pero estamos esperando también, ojalá que sea posible, porque nosotros también necesitamos por estas fiestas navideces, ¿no? Los hijos necesitan, nosotros también necesitamos justamente. ¿Desde cuándo no lo vienen pagando a ustedes? Justamente desde el mes de octubre nos han dicho que iba a ser pronto, a los 15 días nomás que nos han liquidado, que nos han sacado y hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué función cumplió aquí en la municipalidad? Yo estaba en el área de transporte, ¿no? Trabajé en el área de policía y serenalgo. Y estos son el documento que nosotros venimos pidiendo nuestro beneficio social. El día, yo, al alcalde Juan Cardamaguerra. Este está con fecha 10 de octubre, desde octubre nos atienden. Y es por eso que nosotros los compañeros que estamos acá estamos preocupados de nuestra liquidación. Sería imposible pedir... ¿Desde qué mes no lo vienen pagando a ese? Octubre. ¿Desde octubre? Y entonces estamos preocupados, todos los compañeros acá, para nosotros ver. Ahora, yo estoy pidiendo al gerente general de acá del distrito, de Punchana, que nos puede decir al respecto de hoy día. Ayer nos dijeron que no hay sistema. No, así no, ven mañana, ven pasado, ven para allá. O sea, a los criollos les vienen peloteando aquí. Los vienen peloteando, exactamente. Esa es la palabra criollamente que podemos usar. Que nosotros acá, con todos los compañeros, necesitamos que nos cambie. Lo más importante es que nos han sacado de trabajar, no nos dan, no nos hacen caso. Y nosotros necesitamos que nos paguen totalmente. ¿En qué haya trabajado usted, señor? Yo estaba en medio ambiente y salubridad. ¿Y qué mes no lo vienen pagando? Desde el mes de octubre. Y no tenemos contrato hasta el mes de diciembre. Estamos considerados. Pero tampoco nosotros queremos reclamar también de lo que es nuestro aguinado el diciembre. Nos han sacado y ahora no nos dan la cara para nada. Con todo este laberinto entre proveedores y funcionarios de la Municipalidad del Distrito de Punchana, salió a dar la cara el gerente de esta comuna, César Cabezas, quien muy preocupado, responde de la siguiente manera. A todos le voy a atender, a todos. Estoy esperando por su toma. Lo tuyo por allá, por favor. Sí, sí, sí. Ya, ahorita les... ¿Cuánto tiempo tiene que parar los trabajadores es, Hugo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero, ¿dónde están sus expedientes? Pues, a ver, díganme. Está en continuidad, doctor. Ocho días que no sale, ocho días. Usted sabe que el sistema está colgado, se ha restablecido parcialmente ayer. O sea, ustedes saben. Ustedes tienen conocimiento de ello. ¿Cuánto tiempo está ahí? El sistema, disculpa. Ahorita ya, ya. Si no, sube arriba. Creo que ha sido claro, creo que ha sido claro que el expediente llega a tesorería y se toma la decisión de pago. Y punto. En tanto el expediente no llega a tesorería, no hablamos de nada. Señora, yo cuando trabajó en el Poder Judicial me pararon después de cinco meses, hasta seis meses. ¿Correcto? Nadie está diciendo que no se les va a pagar. Se les va a pagar. Nadie dice lo contrario. Se les va a pagar. Se les va a pagar. Se les va a pagar. Pero que llegue... No termine el año, doctor, y no hay pago hasta ahorita. Son dos meses que estamos en ese plan. Y vamos a ver quién tiene la razón. A ver, a ver. Yo le voy a entregar su cheque personalmente y vamos a ver, o sea, y vamos a ver, pues ahí no vamos a ver. Pero hasta esta semana va a ser. Por su parte, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser la solución para que todo esto? El pago, pues. El pago va a ser la solución. Pero que salga, pues, el documento de contabilidad. Más bien, vaya a contabilidad, comerse con el contador. El documento formalmente no lo tengo. El documento formalmente no lo tengo. ¿Por qué usted no va también como jefe de aquí? ¿Por qué no va y acelere? Le dice que haga hacer, por favor. Estoy atendiendo. Estoy atendiendo. Y ustedes saben, creo que yo he conversado n veces con ustedes. Y les he pedido encarecidamente que hagan seguimiento a su documento. Porque si yo voy a hacer el seguimiento del documento, pues, iría de todo, pues. Una vez presentada la queja con este gerente, un grupo de proveedores se dirigió hasta el área de contabilidad. Y aquí pasó lo mismo. No, es una liquidación, ¿no? Es liquidación. Ajá. Demasiado. Sí, el problema era que por cuestión presupuestal y también, este, fue de sencilla, no había marco presupuestal. Recién en la madrugada se ha subsanado. O sea, trabajando ayer, ¿no? Y ya estamos, contabilidad, cumpliendo su función, la está registrando. Lo que debe ser, anteriormente no podía hacer nada porque el presupuesto no tenía. Ahora ya está regularizado y se está registrando. ¿Y en este caso cuándo se estarían ya dando una respuesta positiva a estos trabajadores? Claro, hoy día ya debe salir eso, dentro de máximo una hora. Cambiamos de ruta y nos fuimos hasta el municipio de Belén. Aquí sucede lo mismo. Son varios proveedores que exigen sus pagos desde hace varios meses. Todos ellos por prestar el servicio de limpieza, transporte y mejoramiento de obras. Hoy, Hermógenes Flores se hace también de la vista gorda. Muchos servicios así, trabajo por servicio, servicios de transporte y otras cosas más. ¿Y desde cuándo no le están pagando a ustedes? Ya hace como seis meses atrás. ¿Y ya? ¿Has hablado con el alcalde de Belén? Sí, hemos hablado con el alcalde. Nos ha dicho que cuando el PI nos va a pagar. Ya ingresé al PI y que esperemos que nos paguen. ¿Seis meses no están pagando? Seis meses no, bueno, en particular a mi persona, seis meses no. ¿Ustedes van a seguir esperando, esperando, esperando? Estamos para casi a fin de año y lo mismo. Esta espera yo creo que será hasta el día viernes. Si el día viernes no nos pagan, tomaremos otras medidas. ¿Qué podemos hacer? Nosotros estamos poniendo intereses también. No tenemos, estamos sin dinero. Debemos al banco, nos hemos endeudado para hacer las obras en el municipio. Y esperemos pues que el alcalde cumpla con nosotros. Porque él nos ha dicho que nos va a pagar con el PI. Y entre el PI, ahora están haciendo una lista. Esperemos pues que esa lista se respete, se cumpla. Conversamos con el gerente municipal de esta comuna de Belén, Lorenzo Álvarez Farro. Y él nos manifiesta que se viene evaluando los pagos para ser cancelados. ¿Están cumpliendo con ellos? En este momento se está trabajando. Se está trabajando en la oficina de administración, que son donde generan las obligaciones por pagar. Ya, pero no están cumpliendo con ellos hasta esta fecha. O sea, se está debiendo desde hace cuántos meses. Las deudas las tienen todas las entidades, señor. Todas las entidades tienen deuda. A nosotros nos han llegado los fondos y se están trabajando con esos fondos para poder atender en un orden de prioridades. Definitivamente los fondos no alcanzan para pagar a todos. Por eso, en prioridades, estamos hablando de servicios de limpieza, el personal. Hay personal que se les adeuda y por lo tanto hay que pagarles por sus servicios prestados. ¿Y lo que imagino es que en diciembre estarán cancelando a todos? Porque es un mes en que hay gasto, la familia. Le repito, en función hasta donde alcancen los recursos. Se está atendiendo prioritariamente al personal. ¿Y qué se hace con las demás personas que no están siendo pagados? ¿Qué se le van a decir? ¿Qué respuesta van a tener ellos? Señor, todavía no sabemos. Están trabajando. Usted no se adelante a lo que todavía no hay. Muchos de estos trabajadores y proveedores tanto de Belén como Punchana desde hace siete meses continúan exigiendo sus derechos de pago para pasar una noche buena con sus familias. Desde que perdieron las elecciones municipales, la realidad de estos trabajadores es otra. La técnica y ahogada. La técnica y ahogada. En esta época de este programa nos continúe ya afar. La técnica y ahogada sin ninguna IFE. La técnica y ahogada. En esta época de este programa no se trata del consumo de Storena. просто hasta el memory, la yeterna o pain. Gracias por ver el video.